Cuando hablamos de los dos, pues ya sabe compañera, que no se prende el amor Porque tanto teatro, a mi cuenta y al señor, a tus amigas de sanón, nos odiamos y les doy Quizás supo mi sensación, me tocó el sueño que me doy yo Quizás supo mi sensación, me tocó el sueño que me doy yo Quizás antes de tu vida, tu amor, piénsame y pálame Quiero ver mi supo mién, arrancame la vida, tu no piénsame Descresionemos de ti, vemos la vida, tu no pude Quizás antes de tu vida, tu no pude